no se mueva no se mueva no se mueva pero que sabe? ah esa es mala animal no señora déjelo ahí pobrecito que animal es no lo voy a matar no déjelo no no querí este el bolso si usted nos trae bols bols el mango la semilla la semilla la verdad es que este tiene que ser se tiene que pelar se nos saca la semilla la pepita la pepita o la semilla es que yo bols no se no se hay un grano hay un grano pame no no lo voy a amargar no está roto como huele va? huele a man ver como esta regando el miel hasta miel si tiene una miel entonces como se echarle otra hoja que no manche se me va a amar que se me va a amar la semilla con el miel y ahí está mal que sabe que esta menina me reto mire como riegos que bueno se ven son grandes que mango será ese? ese es mi hermano de lejos otra hoja esta no sirve? no es una hoja mas mas grande? o mas cerca? yo no aguanto mis manos no es buena y asi ya no pasa nada todo eso es lo que yo ahi me consigue una mierda voy a escribir vale esperen ven esperen oye te voy a echar otro de la S va oye ese es de la S ese es de la S es pura miel es pura miel también un de ella y un de usted gracias doña leona gracias doña leona aquí hay otro ese de la S cada uno es vaya va doña leona gracias para sembrar y bien para comer para comer para comer ya no sirve es para sembrar tengo una para comer ahi estamos doña leona grande te veras ahi te lo come usted? no lo come usted si? si? ahorita trae sol que ten que lavar tan chula doña leona no lo van a meñar vale esta caliente esta caliente tiene atol esta linda doña leona yo siempre dije que ella en el fondo pues es buena persona es buena persona a ver si sale lo bueno ay doña leona tiene en su cabeza un grillo un grillo si? de verdad? si a ver si se lo quito o se lo dejo ahí? cual? el grillo que tiene en la cabeza sácala a ver si es ese esta caliente de verdad esa es el grillo no es un huevo no es un huevo no es un huevo 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 jaja que sabe? ah ese es un mal animal no es el grillo tiene barro déjalo ahí pobrecito el animal es no lo pueden matar no lo pueden matar no lo pueden matar no es el grillo no hace nada no le hago es la ojo no cae por que levantó no lo estaba haciendo nada ese animal es malo ese no era malo tenía que caer en la hojita se hambre un mate whisky pum lo mate ay no ya li el da su corte lo isquiel chiquitillo corte lo ¿Qué? ¿Lo comien? ¿Malos que lo maten con el pie? ¿Hasta usted se puede lastimar ahí? No. Pobrecito griego, ya no le hubiera dicho nada. Ay, no. Ay, Dios. ¿Quién el hielo si no le estaba haciendo nada? Es cómplice del asesinato, el griego. Es que, o sea, los animales sirven. Primero, Dios. Antes se va, le va a sembrar. Eh, gracias a Dios. Bravo. Salvió bueno. Gracias, muy bien. Ahí aprueba, la pura miel está. No, muchas. Es el de la ES. No, ya tienen que dar un pedazo ahí. Si yo estaba partiendo para mí. Para mí, mire usted. Para darme sola para mí. Es que ya, yo vi que estaba partiendo ese pedazo. Para la que sale otra vez, bueno, en otro lado. Gracias. Gracias. Gracias, Dios, por bendecir este mango y por haber salido tan bueno este de la ES. Miren muchas, se les antoja. Pero ese no es. Miren cómo. Cómo va a comer. Ese es el que nos dio la pepita. De estado. Y salió en vuelo. Miren muchas. Miren, hasta se me hizo agua en la boca. Es rica. Es rica. Pura miel. Pura miel. Es rica esa, doña León. Como usted, soy un niño. Tuvimos suerte otra vez, ¿no? Es rica. Fuerte. Andamos con suerte nosotros con doña Leona, muchas. Ay, hay una feliz. Ahí ve que salió, salió calidad ese mango, sin gusanos. No, no tiene nada. Nada. Feliz, doña Andiana. Feliz, doña Andiana. Salió bueno. Usted se pone feliz. Ocho pedazos. ¿Usted va a comer mes? Coma. Coma, coma. Le voy a chupar la pepita. Coma. Ah bueno. Le voy a chupar la pepita. ¿Usted? Es eso. ¿Va a comer lo que fue? Es un suerte. No, no. No, a cualquiera le sale bueno el mango, ¿eh? No sale bien. Vieron, doña Andiana, que Diosito también nos quiere. Oye, Dios nos quiere también a nosotras. Porque mira, bendició el mango que salió nítido. Calidad salió ese mango. De loco. Antes ni que lo vamos a ver. Pura miel. Y bien jugoso. Antes que va a sembrar, aprovecho de comer. No me miren. Me recuerdo cuando comimos pastel pa'l y el cariño. Como que ya es maña mía, va. ¿Qué hace bien cómelona, mucha? A mí todo lo que sea conmigo, bienvenido sea mi reina. Tengo cuidado, doña Leona. No, doña Leona. No, doña Leona. No, no haga eso. Doña Leona la pone nerviosa a uno. Doña Leona, no haga eso. Come pues ese, ve. Doña Leona. ¿Quién quiere la pepita? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Quién no se peda? Un pedacito, ve. Un pedacito de mangue. ¿Cómo, doña Leona? Ve. ¿Cómo con los ojos? Doña Leona. Come ese, ve. Déjamelo pues. Gracias. Déjamelo pues. A darle bien como. Gracias. Un pedacito de café. Un pedacito de café. Ya nunca hay, porque se terminó la... Ya se terminó la temporada. No. Se terminó la cosecha. Doña Leona, pero mire. Ven. Háganme el grón, por favor. ¿Qué le haces? Ahí echármelo, ¿qué? Sí. Es un sabón. Es un sabón. No me es, ve. ¿Por qué? La única que no hay. Para el recuerdo, ni panza. Doña Leona, pero, pero háganme un gran favor. Ya no se meta el cuchillo en una boca, así. Se va a cortar. No, no hace nada. No hace nada, será. Hájelo, doña Leona. No, doña Leona. De verdad, se va a cortar. No hace nada. No hace nada. Tengo... Ahí aprobó, pues, ve. Delicioso. Jugoso. Tengo un bitjungle. Tengo un bit Tamara. Yo sembré la mata. Yo sembré. Sí. ¿Y dónde tiene su mano? ¿Una buena mano tiene entonces, don Eliana? Yo siempre, siempre cosas. Puchica, don Eliana. Es que yo me deseo fruto, no hay. Ahora ese, el otro ese de enfinar a mi hermano. Que lo voy a dar a usted con bien y a ti. Gracias, don Eliana. Yo ahí apruebe pues, ese de la ESA. Porque ese de la ESA son grandes, ese es. De esto, bueno. Ese tiene nombre. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Entonces, ese igual a ese. Pero es más comer un vasito miel va a tomar. Cabal, bien dulce don Eliana. No. No.